¡Eeeey! 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 ¿Cuánto queda, cuánto queda, cuánto queda? Menos uno casi, tío. Menos uno casi, eh. De momento menos dos. Pero para qué? Para la mayor batalla de nuestra vida, tío. ¿Y qué es? 100 km. 6.500. ¿Y dónde estamos? En Bagá. Bueno, fin de ultrapingue, tenéis mi vídeo del año pasado que lo petó. Que os lo dejo aquí arriba. Y montando el campo base, Furgón number one Ramón Siempre operativo Aquí Alex que también se va a medir a los 100k El sábado a partir de las 5 y media El sábado menos de 100 no cuentan Y aquí El supporter Con la cena El supporter ya tiene que hacer la cena Bueno, hoy pastita Fácil, algo fácil Y aquí pues La segunda furgoneta Que va a servir de cama Aún estamos aquí montando el chiringuito Pero Esto ya Ya está, ya está aquí Y yo, Tommy, pues maratón El sábado a las 8, vamos Lleva el nido del aire y le lleva 40 minutos a la primera La que gana, eh Y le va recortando, le va recortando Le va recortando Que se ve en el resumen de puta madre y al final la gana Con distancia, eh Conversaciones trae el tío Datos, datos ¿Qué, Javi? Son datos, tío ¿Tú no vas a correr el sábado ni el domingo, tío? ¿Tú no puedes cargar hidratos? Sí, que voy a correr Bueno, pero eso que haces tú, tío Es darte un paseo, hombre 27 kilómetros, tío Alguien tiene que abrir toda la toma en sí, ¿no? Bueno, viernes por la mañana Ahora sí, Guilla, que hay menos uno, eh ¿Verdiguardo? Esto está aquí, tío Esto está aquí, eh Va a ser un día bonito Miedo cénico, eh Canguelo ¿Tenéis canguelo o no? Estoy cagando, pero 8 de la mañana es lo que pasa cada día, tío Algunas palabras para mañana, ¿cómo lo veis? Que llegue ya, tío Sí, tío Te voy a ganar cerradita, ¿verdad? Que llegue ya Dalo al start, tío Y... ¡Shh! Tío, tío Vais a fondo, eh Bueno, café Vamos a ir a activar Haremos unos vidiakens Y el Jave que se ha ido a pegar un truñaco, tío Nada, ahora vendrá Me voy a trabajar Como le gusta Muy bien, tío ¡Plees! 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 Tío, por el Vergara Mira Campo base operativo Todo el día, tío Todo el día, eh Todo el día Todo el día, todo el día ¡Plees! ¡Plees! Bueno, después de hacer un vídeo para piedras tirar Ahí está nuestra piedra que ha dejado todo el agua embarrada Nos vamos, ahora lo pondremos aquí y lo enseñaremos, tío Antes que nada, ¿sensaciones que...? Estamos preparados, tío Estamos ready, ¿no? Están las patas... Están al fondo, tío Están... ¡Eh! Están pitudas Están... ¡A fondo! Para piedras tirar ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, preparando la carga de hidratos otra vez, tío A ver, tío A ver, tío Potito Potaje Aquí solo hay cargas, tío Y cargando siempre Mañana hay descarga Y el Eduardo aquí haciendo multimedia En el día A fondo, como siempre Y que hacer operativo también Para ir ansia hostia todo el día Y no poder dormir después Que lo estoy viendo Operatividad otra vez Después de la jornada laboral de cuatro horas Edu aquí, que no ha hecho nada Con su... ...pelo Vamos a comer Otra vez a recargar Después del pitudo que ha hecho aquí sus kilómetros corriendo Cinco mierdas, tío Y ahora, pues, esperando el papeo Unos saludos para la cámara Venga, va No me dan para saludar, tío Di algo, tío, Alex Unos enviditos, tío Estoy concentrado, tío Ya llevo poco Venga, va Javi, deleitanos Última comilona Antes de la ultra Y... Agüita Y luego, última cena, claro Eh... ¿Dónde hay agüita? Agüita, tío En la fuente En la fuente del burro Agüita, te voy a recargar Tú recarga, tío Pero tú recarga, tío Los bicharracos ya han vagado Concentrados Para darle betún a su primera ultra Tien Kas Venga, parad Unas palabras, tío Enveções par dama Estoy con la peña de social running squad Jajajajajajajajajaja Estuve de dama a la ultra As, a tope Sub qué? Sub, no sé, sub ¿Qué ha puesto? Sub 14, venga, va. Top 20, yo he puesto un top 20. Y Aleix... Aleix, a la maratón... un top 5. ¿Apostamos firmas o no? Un top 5. Pues a fondo, tío. Bueno, estamos en el sitio, en el punto de salida a la plaza de... La Bagá. Empezamos a repetir las cosas 20 veces, eh, tío. Para el vídeo de uno, para el vídeo de otro... Javier, tío, por aquí, tío, no vengas porque saldremos volando. Mañana os quiero ver aquí hacer ese kilómetro, tío. En el barrio, tío, hazme un saludo de los estudios. Estoy flipando, tío. Hazme un saludo. Bueno, aquí a la luz de la luna. Hoy luna llena, por cierto. Ya haciendo los bidones, últimos preparativos para mañana. No vamos, son nerviosos, son nerviosos. Aquí nerviosos como locos. Vamos a tranquilizarnos y hacer las cosas bien. Y a fondo, tío, mañana. Venga, venga. Aquí la maquinaria pesada, nen. Ya verás. Rob Carol, tío. Del monte perdido, a ultrapineo. A guanyar. Ya verás, tío. El roc. Tomorrow, tío, a la montaña, que se parem todos. No corre, tío. No corre, tío. El roc, tío. El roc, tío. El que pongui la base. Tu donas la sorpresa de la mano pujant a fondo, tío. Hòstia, hòstia, això sortirà al vídeo, eh, tío. ¡Hola, Eduardo, tío! ¡Epa! ¡Corten, corten, corten! Buenos días. Son las... Cuatro de la mañana. ¿Qué dices, Edu? Estaba operativo, tío? Vamos a fondo, tío. A fondo con todo. Cuatro de la mañana. Un hourita y media a fondo. Francamos, tío. Bueno, hoy de la mañana. Pasado el rebost. Primeros corredores ya. Ahí se les ve un poquito. Van a fondísimo. Fondísimo. ¿No? Sí. ¿No? Estamos en el Niu de la Árvila. Inspirando al Alex y el Parnuelas. Va, tío. Va. Muy bien. Venga, va. Venga, esta es la torpe. ¿Cómo vas, tío? Lleva a puntuación el destino. Bueno, ya te vi en la bajada. Ahora empiezan a calentar el suelo. Arroba el pasbe, tío. Muy guapa. Muy guapa. ¿Vas bien? Perfecto, perfecto. ¿Sí? No he tomado ni cafeína, ni he tomado nada. Genial, tío. Vas muy bien, ¿eh? Vas muy bien, tío. Estoy perfectísimo. Acaba de pasar el... Vas muy bien, tío. He subido igual que lo haya pasado. Y bien, ¿no? Estoy perfecto. Perfecto, tío. Acaba de pasar el rastafari. Sí, ahora mismo. Ahora hace un minuto. Vale, voy bien, muy bien, tío. Vas muy bien, tío. Estoy muy guapo, tío. Y el Alex ha pasado hace cinco minutos. Cuán fuerza, ¿eh, tío? Muy fino, ¿eh? Gracias, tío. Venga, venga, va. Esas patas, tío, las quiero con venas a fondo. Una vez de bajada, tío. Ya te digo, estoy... No, no, vas a... Voy a esperar al máximo. Toma el agua, porque te pide. Sí, no, pero así a este ritmo vais muy bien, tío. Sí, ¿no? Manteniendo... Joder. Ahora me he comido ya... Me he comido ya... Cinco chismes de esos y un jefe. Hostia. Cuidado, ¿eh? Pero sí, sí, tío. Dos cincuenta, tío. Como lo hayas pasado, tío. Y sobrao. El pitudo pequeño se está viendo por la tele. Ha dicho que se está saliendo el nio. ¿Sí? Así que venga. Venga, es mejor, tío. Dale un pesito a mi parte, tío. Va a ir muy bien, tío. Vale, dale, bajadota, tío. Hasta los treinta, seiscientos solo. Qué grande que descanso. Me cago en la puta madre que me parió. Tío, me queda grande, tío. Tú recuerda el entreno de collarada, tío. Pico, pala. Ahí, 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 ahí. Pim, pam, pim, pam. Me he recordado ya, eh. Me he recordado ya. Trabajo, tío. Trabajo y constancia. Ahí está, tío. Más bien, quieres algo, Ángeles, algo. No, ahora cargaré aquí esto que tengo, que llevo la mitad. Ya hay Vitargo aún. Has visto el Eloy, ¿no? Están allí, sí. Y con esto llego al posibilidad de venta y tengo aquí dos softs con Vitargo dentro. Así que, perfecto. Bueno, ya han pasado el Edu y el Alex. Muy frescos, la verdad. Iban muy, muy bien. Nada, ahora a esperar un par de horitas. Antomas, que sale ahora. Dos horas, dos horas y media. Hacerle un poco de support con geles y ya para abajo. Y al fondo, como siempre. Vamos, Tomás, tío. Venga ahí. ¿Cómo vas? Subimos arriba y hacemos cambio, ¿vale? Muy bien pesado, te lo quieres. ¿Sí? Siguiendo. Bueno, ahora ya está, tío. Estás arriba, ahora para abajo, tío. Tío, tío, tío. Tómate gel de cafeína o algo, tío. Qué buena aquí en esta serie. Oye, no lo saques en YouTube. Hombre, un saludo, tío. Yudit, tío. Silvinitos, Silvinitos. Joder, tío. Silvinitos. La afición buena aquí está loco. Hemos visto a Alex, nuestro último caballo, porque los demás, tío, se han caído. Por vómitos. Yo, personalmente, después de estarse... Ay, después de esa gente. Después del niño de la liga, trayote y me he desviado para Grayser, Iñokinho. Y Edu Parnuelas, tío, se ha quedado en Gossul. Se ha quedado en Gossul, tío. Pero bueno, eh. El Alex es como yo ganador, tío. Hay que apostar por el hermano pequeño. Relevo generacional, eh. Ahora vamos a Benz. Y en Benz, tío... A ver cómo va. Se ve que... En Gossul ha llegado apajarado. Aparte que hacía calor. Pero ahora, mucho mejor. Y nada. Vamos a fondo. Con el Pedraforca por aquí detrás. Y nada, siguiente. Esto sí que cansa. Dar vueltas, tío. A fondo y sí mismo. A ver, aquí ya has hablado de mi DNF. Vamos a hablar de la experiencia de Edu en Ultra. La experiencia brutal en esta Salomon. Aunque esta vez no ha podido ser. Seguiremos intentándolo. En Gossul, tío, ha caído. Clímetro 60. Caput. Pero bueno, hacía mucha calor, tío. Y después de vomitar, pues, obviamente... Pero no es excusa. Bueno, tío, la salud es lo primero, tío. Y de Ultra Pirineus, de aquí hasta el infinito. O sea, que... A seguir. Vamos. A seguir. A fondo. Y aquí el señor Alex. En Benz, tío. Otro DNF, tío. Hoy estamos malditos. En el kilómetro 84... Pues, lo mismo. La salud es lo primero. Si me estoy cagando encima vómitos, diarrea, náuseas... Durante tres horas sin comer, pues, yo creo que... Que se merece un DNF, ¿no? Bueno. Y otro día que me encuentre bien, a fondo. Sí, ya está. Qué buenas sensaciones he tenido. Bueno, le vamos a dar las gracias a Javi Pitárgue para hacernos de existencia... De nada. En todos lados. De grande, ya ha venido mucha gente. A mí, pues, los bidones, tío. Os he dicho, tío, suporte. Y luego, la segunda parte de la Ultra ha sido un suporte combinado bastante tocho, ¿eh? Había que hacer multimedia. Poco se habla, tío. Y multimedia a fondo, nen. Bueno. Alguna cosa más subiré. Y dadme un like, tío. Para más vídeos así. Mañana esto está operativo ya en mi canal de YouTube. Un... ¡Gracias!